Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, 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 quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, así dice el corazón. Me tomo un vino, me tomo dos Me tomo todo hasta la presión Me tomo un vaso, me tomo dos Me tomo todo, sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de gran amor El borrachón, el borrachón Se toma un vaso, se toma todo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero, ningún vaso, vacío Yo los quiero, todos llenos Yo no quiero, ningún vaso, abajo Yo los quiero, arriba Eso es, qué linda gente, bella mujer Vamos a la vida Me tomo un vino, me tomo dos Ay, 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 me tomo todo hasta la presión Ay, 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 me tomo un vaso, me tomo dos Ay, 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 me tomo dos Sí señor El borrachón, el borrachón Se toma un vino para olvidarse de gran amor El borrachón, el borrachón Se toma un vaso, se toma todo por diversión Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Así dice el borrachón Yo no quiero, ningún vaso, vacío Yo los quiero, todos llenos Yo no quiero, ningún vaso, abajo Yo los quiero, arriba Eso es, machino Hey, 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 hey